Las dudas sobre lo que en verdad sucedió en el pasado siguen aumentando, mientras que la telenovela Vencer el pasado se acelera a su gran final, y todos quieren saber quién podría ser el verdadero padre de Javier, así que te lo contamos a continuación. La telenovela Vencer el pasado, que protagonizan los grandes actores Angelic Boyer y Sebastián Ruggi, se encuentran en sus últimas semanas. En el reciente capítulo vimos que Brenda acepta heredar a Javier y le pide hundir a Lisandro, pero a continuación pudimos ver que Javier se niega rotundamente a escapar, pues él desea con todas sus fuerzas vengarse de Lisandro, aunque creo que no me quedó muy claro si es Brenda que le mintió a Javier con respecto a Arturo Valencia. Yo sinceramente nunca he creído eso, y sigo pensando que el papá de Javier es Isidro, y no creo que Brenda haya sido capaz de denunciar a Arturo por algo falso. Pero, ¿exactamente con qué la está chantajeando entonces Lisandro? Honestamente eso a nosotros no nos cuadra, ya que algunos de los dos, y teniendo en cuenta que los dos estaban borrachos, aunque solo quedan dos semanas para descubrir la verdad en vencer el pasado. Así que mantente atenta al canal para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en la próxima. Coméntanos ahí debajo tu opinión sobre este video y lo que te hemos contado hoy. Si quieres apoyarnos, puedes convertirte en miembro de nuestro canal y ser un seguidor exclusivo. No te olvides de dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para que seas notificado cuando subamos nuevo contenido. Dicho esto, nos vemos en la próxima.